Para muchos amantes del fútbol, Cristiano Ronaldo es sin duda alguna uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, donde partido a partido podemos confirmarlo con jugadas y goles que solo una estrella de fama mundial nos puede ofrecer. Pero lo que no todos conocen es el gran lado cómico de este jugador, donde no solo destaca por su personalidad divertida, sino también por momentos que nos hacen morir de risa a más de a uno. Es por esto que hoy en el canal del Humor TV presentamos los momentos más graciosos y divertidos de Cristiano Ronaldo. Número 8. Los bailes de Cristiano. Cristiano es un jugador que siempre entretiene con las mejores jugadas en el campo de juego, pero al ver los siguientes videos podemos ver que también tiene las mejores jugadas en la pista de baile, con los cuales podemos ver cómo el jugador entretiene y divierte a sus compañeros de equipo con sus grandes pasos de baile. ¡Suscríbete! Número 7. Cristiano y los reporteros Cristiano Ronaldo suele ser una persona muy divertida con sus compañeros de juego, pero esta actitud divertida también la tiene con los reporteros dentro de la cancha, donde podemos ver cómo el jugador les gasta muchas bromas dejándonos momentos muy divertidos para la audiencia. Número 6. Los abdominales de Cristiano. No es nada raro ver a Cristiano Ronaldo presumir su gran físico dentro y fuera del campo, dentro del cual los abdominales del jugador lleva la mejor parte, pero en este video podemos ver cómo en un programa de televisión le piden una demostración, para la cual vemos cómo los presentadores tienen reacciones muy cómicas de ver, haciendo reír tanto al futbolista como a la audiencia. Número 5. Cristiano y Marcelo. Cristiano Ronaldo y su ex compañero de equipo Marcelo eran una dupla muy divertida dentro y fuera del campo, especialmente en los siguientes debemos cómo Cristiano le encanta molestarlo y bromear con él, creando los momentos más divertidos para la afición del fútbol. ¡Gracias! 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 Número 4. La confusión de nombres Cristiano Ronaldo tiene momentos muy extraños en sus entrevistas, pero este momento destaca por ser muy chistoso Todo gracias a que la reportera de esta entrevista confunde de manera muy cómica el nombre de un jugador compañero de Cristiano A lo cual el jugador corrige, pero no puede aguantarse la risa por tal confusión Concentrao Concentrao, ¿qué es el jugador? Sí, jugador, sí Concentrao, Coentrao Coentrao, ahí está, lo corta bien, Coentrao Muy bien, Coentrao es un jugador muy bueno Tiene demostrado en los últimos años en el Benfica que era un gran jugador Y estamos contentos con ello aquí ¿Estás concentrado? Estoy concentrado, sí Número 3. Golpes y bromas con Cristiano Cristiano es un jugador muy preciso en la cancha, pero fuera de ella puede cometer ciertas fallas En los siguientes videos veremos como unos pequeños descuidos del jugador ocasionan momentos muy chistosos para que los fanáticos disfrutemos ¡Gracias! 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 Número 2. Cristiano en los entrenamientos Cristiano Ronaldo es un jugador conocido por su gran sentido del humor en los entrenamientos con sus compañeros de juego Y en los siguientes videos veremos exactamente eso, donde conoceremos claramente esta faceta divertida de nuestro jugador favorito ¡Gracias! 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 Número 1. El enfado de Cristiano. Cristiano es un jugador con un gran sentido del humor, casi la mayoría del tiempo, pero en esta ocasión parece que perdió la paciencia con un reportero, donde el jugador no aguantó la rabia y lanzó su micrófono muy, muy lejos. Momento exasperante para el jugador, pero para nosotros muy chistoso de ver. Ronald, ¿preparáte para este juego hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apuntar tú! ¡Gracias! ¡D制atante! ¡Vamos lo que tú! ¡No te olvides en darle like y suscribirte al canal delhumor.tv! Porque estoy llorando mucho hoy.